Tienes ganas increíbles de venir a conocer este sitio porque me han dicho que es Regio Delicioso. Conozcas a sus dueños, todo un personaje. Mira, Juanito. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, tenía muchas ganas de volver a verte. Sí, yo también. Hola, tenía ganas de venir a conocerte. Me habían dicho que aparte de ser un superchef, eras un churri. Bueno, probar la limonada de mango, por favor. Pues estamos listos y preparadas para ver qué nos ha preparado Juan en esta cena tan deliciosa. Vamos a ver. Llegó el mesero, mentiras, Juan del Mar. Bueno, estábamos muertos del hambre. Cuéntanos qué es esto porque se ve maravilloso. Eso para nosotros aquí en Cartagena se llama cabeza de gato. En el Caribe le llaman mofongo. Y probémoslo todo completo, ¿no? A ver, tram, que es como una salsita al ajillo. Y ahora sí, y llegó nuestro segundo plato. Esto se ve delicioso, parece pulpo. Es pulpito. Es pulpito, es un carpaccio pulpo. Muy, muy fresquito del día. Y ha llegado el momento de conocer a Juan del Mar porque, escúchame una cosa, aunque seas el dueño del restaurante, tú te defines como, ¿qué eres? Yo como un soñador. Porque es actor, es cantante, tiene esto, de repente aparece como torero. ¿Cuánto llevas con ese restaurante? Catorce años. ¡Guau! Y de todas las cosas que haces, si tuvieras que elegir solo una. La que está haciendo en el momento. En este momento, hablar contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!